Me gusta tener la luz, me gusta tener la luz, pero de cada rato Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra vez esperando Por ahí de mi rosita, por ahí de mi rosita, me hacía de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos, porque no está a su lado Y así son las cosas del baño, compañeros Por ahí de mi lupita, por ahí de mi lupita, por ahí de mi lupita Ese amor al es el mío, ese amor al es el mío, aunque la vida me cueste